Uno de los tantos beneficios que usted obtendrá al seguirme en la cantidad de información, señores, que le doy para que ustedes estén al tanto de los beneficios para la salud de los suplementos y elementos alimentarios. Y fíjense, como prueba, un botón. Hoy día, el hongo melena de león, Lion's Mane, espero que sepa de lo que estamos hablando, el Lion's Mane, señores, o la melena de león, se está volviendo muy popular. ¿Por qué? Porque nos da beneficios a nuestra salud, en especial para nuestro cerebrito, para el sistema nervioso. Pues fíjense que esta melena de león promueve la producción del factor de crecimiento nervioso. También nos estará mejorando la función cognitiva, la memoria. Y no lo digo yo, no, señores. Hay estudios donde ya están hablando de un compuesto de nombre ericeno A que tiene la melena de león. Y lo señalan de ser el responsable del beneficio para el cerebro. Y parece que este compuesto estimula, señores, la conexión y crecimiento de nuestras neuronas. Lo que se traduce a que pudiera ayudarnos a tratar trastornos neurodegenerativos, como es el Alzheimer, para darte un ejemplo. Eso a mí me parece fantástico, y no sé usted. Pero también contiene un poderoso antioxidante del nombre ergotioneína. Ergotioneína, señores, que nos pudiera favorecer la longevidad y al mismo tiempo proteger contra las enfermedades relacionadas con la edad. Y que al mismo tiempo, señores, fíjense, funciona como un prebiótico. De esa manera, estamos también favoreciendo a nuestra salud intestinal, limitando a que esas bacterias dañinas hagan su hogar en nuestro intestino. Pero, más allá de sus beneficios para la salud cerebral e intestinal, este hongo, Lion's Mane o melena de león, nos podría ayudar a aliviar la depresión y aliviar la ansiedad. Y la función también del sistema inmunológico y salud cardíaca. Ahora, si nosotros adoptamos una buena y sana alimentación, también nos pudiera ayudar a controlar la diabetes tipo 2 junto con la alimentación. Ahora, si usted quiere usarlo, a la hora de comprarlo, hágalo en tiendas que son especializadas. Si lo consume, usted va a notar que su sabor es similar como la del marisco. Y bien, se puede utilizar en diversos platillos, pero también lo lógico es elegir las opciones orgánicas. O, si no le gusta, no le encuentra, pues en cápsula o té. Así que ya lo saben. Ahí están los beneficios de otro elemento natural para nuestra ayuda a nuestra salud. Y ya saben, si te gustan estos temas, oye, síganos. Gracias.